Aunque Carlota Corredera se sentaba para sorpresa de todos hoy jueves en el plató de Sálvame, lo que no iba a ser ni mucho menos una sorpresa es el acoso y derribo que el programa iba a ejercer nuevamente contra Antonio David. Tanto es así que aun siendo perfectamente conscientes de que Kiko Matamoros ya no tiene relación con él, se iban a hacer los sorprendidos e incluso Carlota le iba a decir. Pensaba que tenías más trato con él, pero lo que me llama más la atención es que sí tengas relación con Rocío Flores y no con Antonio David, cuando son vasos comunicantes. ¿Te ha pedido que la apoyes? Pregunta malintencionada que Kiko iba a desbaratar diciendo, no me lo ha pedido, no me lo ha pedido nunca, pero sí me lo ha agradecido cuando lo he hecho. Yo tampoco le he pedido nunca información a ella porque no me parecía honesto. Hecho que Carlota iba a reprender diciendo, pero trabajas aquí, no hay nada de malo en que le saques información. Ante lo que Matamoros sentenciaba, la conozco desde hace diez años, cuando nos vemos hablamos un rato, no tenemos una relación estrecha, pero no quiero tener una relación interesada con ella. Es cierto que cuando la he defendido o he defendido su derecho a que no se digan determinadas cosas, me lo ha agradecido, en clara alusión a la sentencia de cuando era menor y que tanto han aireado en Sálvame, para destruirla. ¡Gracias!